Música Hola a todos y bienvenidos a Juego de Cartas de Pokémon Online Pasó una cosa y es que ayer grabé un capítulo de apertura de cartas, el tercero Y algo extraño ocurrió que no se grabó bien o algo y nada, no pude subir el vídeo Así que esa apertura quedó en el limbo y es una pena porque la apertura fue bastante buena Me tocaron a Gardevoir EX, Gyarados EX, Mega Mewtwo EX otra vez, Mega Seasor EX otra vez Y unas cuantas Turbo que creo que eran Goldag Turbo, Trevenant Turbo y ya no me acuerdo de más pero me suena algo más De todas formas, sí, en este mazo me he hecho un mazo de tipo agua para modo estándar Y bueno, os voy a enseñar que me he ido poniendo Me he puesto el Octillery este que veo que a la gente le mola por la habilidad que tiene Una vez durante tu turno puedes robar cartas hasta tener 5 en la mano Por lo demás no vale demasiado, solo la habilidad esta que es bastante buena Bueno, es un artículo de los de robar 3 cartas, un artículo de los de estos especiales Que aún no llega a probarlo mucho pero la gente lo usa bastante Y creo que este segundo ataque pues es bastante útil, ¿no? Y bueno, puedes dormir al adversario con una energía Bueno, lo he puesto, ¿no? Lo he puesto al Magikarp y Gyarados que todos conocemos, ¿no? Con lo que tiene, hubiese puesto más, hubiese tenido más Pero es que solo tengo un Gyarados de estos Luego he puesto un Saidak, un Goldak por el Goldak Turbo más que nada Que lo que hace es añadirle, o no, le suma vida, ¿no? Tiene 140 de vida y tiene una habilidad que es que puedes cambiar de sitio las cartas de energía, ¿no? La típica habilidad que te permite mover libremente energías entre Pokémon Pues esa habilidad Luego, por el Forgadier este de aquí Este de aquí Que tiene la habilidad esta de... No, la habilidad... El movimiento este de poner tres Forgadiers en la banca, ¿no? Pues... Pues tengo cuatro Forgadiers, ¿no? Dos de estos y dos de los otros Tres Forakis, porque no hace falta tener los cuatro Ya que vas a poner los Forgadiers directamente, sin Forakis Y cuatro Greninjas, ¿no? Todos los que tenía eran esos Tengo un Greninja de los de X e Y Y tres Greninjas de los últimos, ¿no? De Turbo Límite Que están muy bien Y un Greninja Turbo, ¿no? Que está muy bien porque la habilidad permite hacer lo que hace el de X e Y Con la habilidad de hacer 30 de daño Tres contadores de daño a un Pokémon que tú quieras Si descartas una energía agua Pues en este caso son seis contadores Así que son 60 de daño Que puedes hacer si descartas una energía tipo agua Pues joder Está muy bien, muy bien Ah, sí, seis mitos... No, pero esta ya la tenía yo, ¿eh? Esta no me tocó ayer en la apertura Seis mitos ATX Que bueno, que hace 130 por 3 Pero te hace 30 de daño a dos Pokémon en banca Lo cual, bueno, puede ser un poco... Un poco doloroso Puñetazos, tremecedores, 30 Y tu rival no puede jugar ninguna carta de objeto en su mano Durante el próximo turno Bueno, esto es mientras no tienes la segunda, ¿no? Preparada Regiáis bien contra los Pokémon X Porque les hace... Bueno, resiste, hace 70 Y te cubre de cualquier daño que te pueda hacer el Pokémon X, ¿no? El Gyar a 12X, ¿no? El Full Art, además La Secreta 123 y 122 No sé, tuve suerte, me tocó esta Muy chula, la verdad Y yo lo digo, que madura, chapoteo, 130 Y hace 10 puntos de daño A todos tus Pokémon en banca Bueno Son 10 al menos, no 30 Como el otro Lo malo es que son 4 energías Y bueno, puedes usar el primera Para ponerte las energías más rápido Vas a una moneda Y hasta que salga cruz Te pones una energía de agua Así que puede haber suerte o no Y te pones bien las cartas de energía Bueno El Exit más máximo Para cargar algún Pokémon en la banca Mientras no tenemos muchas energías en mano Una carta del profesor 3 Buceo Balls Podría haber puesto 4 Pero yo no Con 3 ya está bien 2 Evo Refrescos Vale evolucionar todas estas cartas que tenemos Un Busca-Pelea Para recuperar algún partidario Un Beni 2 Blascos También para evolucionar Siempre me gusta Si tengo Pokémon que evolucionan Pues Quiero que puedan evolucionar Lo antes posible En Ereida Que me permite buscar un Pokémon X Hizo 3 Pokémon básicos Un Lysom Para fastidiar Dos chicas del centro Pokémon Para curarme Una Gerania Fular Porque Porque la tengo Fular Un Pescador Para recuperar cartas Que hayan sido descartadas Energía El Mar Agitado La El El Estadio este Tan 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 importante De repartir experiencia Para Bueno Para reciclar alguna Que otra energía de agua El Faldón Furia Para Pórselo a algún Pokémon X El Casco Suerte Para ir robando Y bueno 3 4 Energías especiales Estas dobles Que he visto que hay bastantes Pokémon Con Que sus ataques Requieren Doble Incolora Una de estas Porque no tengo más Y al resto Pues 10 ¿No? Lo que me he quedado Con 24 Pokémon 21 entrenadores Y 15 energías Y es un poco corto de energías Pero Espero suplirlo con Con entrenadores Y Y Y algún movimiento especial Que me lo permite ¿No? Y bueno En moneda cogí Bueno La de agua La punta de agua Y todo Todo De agua Temático ¿No? Bueno Vamos a probar A ver que tal No lo he probado aún Este mazo Puede ser un Un fail total Yo no lo sé Yo no sé lo que puede ser También me hice uno de psíquico Y ese sí que fue un fail Bastante fail ¿No? Que ya os lo enseñaré Vamos a probar el mazo este A ver si nos toca Con alguien que no sea Ni muy malo Ni muy bueno Así Mediano Mediano Y puedo A probar el mazo ¡Oh! De planta Que bien Greninjas Jodidos están Bueno Depende de lo corto que sea Puedo hacer un segundo Una segunda partida Si no Esperemos Venga ya Chico Poderá que exasperante Empezamos con Vale Has perdido el lanzamiento Muy bien Ya Me da igual No importa Empieza de una vez A ver que mano Me toca Que me toque algún X No Voy a tener que volver a robar Estaría bien Que me tocara Alguien a dos X O Alguien que no sea Debe la planta Eso seguro Artículo También estaría bien Alguno de los dos Pero venga Vamos Pero que te pasa Chicos Vamos a ver En serio Vale Gracias Espero que no sea Igual lento Durante toda la partida No Esto no va a ir bien Esto no va a ir bien Nada 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 bien Este fue el gadier No el otro Bueno Al menos Al menos Al menos la cosa Puede Puedo avanzar Este no hace daño Así que Si este fue La grenincha turbo En vez del gold Al turbo Pues Ya sería Sería ideal Pero no Y va a ponerse Pokémon en banca Ah Jódete A ver que me saca A ver que tiene Bueno Un jespin Parece que es una Una emulación del Del mazo de Básico Verde Verde básico Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer Con esto Lo he puesto dos Porque al fin y al cabo Con este ataque Si descartas una energía Haces 80 Y bueno Si ya la tienes puesta Pues mejor Si porque las doble Las doble Incoloras Uy Me vas a atacar Me vas a hacer 40 De daño Le vas a poner una doble Incolora y me vas a matar Porque así Así ganas la partida Le pone una doble Incolora Ha ganado Mucho jespin Y mucho sidote Que veo Shiftry Y chestnaught Que es lo que quiere hacer Llegarse la La mesa de eso Bueno Bueno Con eso aún puedo Resistir Remorite Vamos a ver Esto para las habilidades Al segundo Es el que El que interesa ¿No? Pues vamos allá No No quiero descartar No hace falta Venga Fuera Quiero un Pokémon O algo Venga Que contra este Se puede El problema Es que Aquí el ninja No es el idóneo Este Si me hace El ataque Este Todo el mundo Está evolucionando Un nuevo Refresco Mierda Como supongo Aquí a chestnaught Ya Ya lo hemos Grabado Lo bueno Es que Le requiere A ver A ver ¿Cuál es el nivel Si se puede Destacarte A los jóvenes De tu rival Que tenga una energía Especial No tienes ninguna Energía especial Así que No Lo que tú quieres hacer No sirve A ver Si puedo sacar algo Eso es para O sea Yo puedo evolucionar A una versión turbo Realmente ¿Y si me saco El mar agitado? No, no No me merece Más la pena Algo con lo que pueda Sacar más Pokémon Esto Con esto Ya sé que voy a sacar Siguiente Quiero sacar a Hombre Este también estaría bien Pero Y el ninja turbo También estaría bien Sacarlo Pero es que Es que es el ninja Y es débil la planta Sigue siendo débil la planta Quien quiero sacar Es a mi amigo Este de aquí Este sí Que quiero sacarlo A menos probarlo ¿No? ¿Por qué? Pero esto Puedo robar Cartas de agua Bien, bien, bien Bueno A menos tengo un seguro Aquí en la banca Un momento Este no tiene 160 de vida Este sigue teniendo Le va a poner una doble Incolora Doble incolora De todas formas Así que a ver 60, 60 120 Más 60 180 ¿Te hago un honor mal? Te hago un honor mal Venga Es que Es que Hubiese podido Cojones Hostia, no Granja Turbo Este punto de daños Asimismo Este Madre mía Lo que me va a hacer Este Oh no 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 Shiftry No Por favor No Qué Desastre Pensándolo Ben Podría haber usado El de 80 Porque En fin Ahora ya está Se puede curar Si tiene una enfermera En la mano Ah, yo también Tengo una enfermera Pero me merece la pena Gastarlo Si me va a one shotear Quiero decir Que me da igual Prefiero ahorrármelo Para Para guiar a dos ¿Sabes? A ver Dale Sí Ah, el de 80 Venga Dale fuerte 80 Boom Si le pone una doble incolora Se acabó Ya me podrá atacar Ajá Aquí está Pero No importa Bueno 80 Vale Ahora tiene Tiene mucha vida Este cabrón Tiene 190 Claro Tiene 190 Más 40 230 230 Menos 80 150 Pero No lo podré matar 130 Hace esto Necesito Yo que sé Ala Tras contento ¿No? Supongo Que sí Bueno Bueno Creo que 130 No 160 Hace esto Que locura Un poco bestia ¿No? ¿Cómo cojones Supongo Que se supone Que voy a No puedo matarlo ¿No? Haga lo que haga Aunque me cure Aunque me cure No voy a Voy a intentarlo Por lo menos Creo que no 200 Ah sí Le he vencido Le he vencido No he hecho No he contado bien No he hecho Bien los cálculos Pero sí Le he vencido Ahora tenemos Este desgraciado Aquí Me iría bien Robar ahora El estadio ese El de curar Otro Otro Chesnau De ahí Detrás No quisiera Poner a Magikar Porque Bueno Ya sabéis Muere de De tres De esos De los ataques Pues ya estaría muerto Necesito urgentemente El estadio Eso sí 16 cartas Le quedan En el mazo Podría ganar Por eso Por Ah no Que ahora Ahora hace esto Muy listo Muy listo A ver 20 por 3 60 son Las putadas Cuando ves que un bugon Tiene 140 de vida Y tu ataque Hace 130 Esto es una putada Muy grande Muy grande 10 PS 10 Poner una doble incolora Ya me puede hacer 80 A ver No 20 Por los que Tiene 20 40 60 60 Me hace Igual Que hagas eso Quiero decir A menos que te quites Todo el daño Un poco Un poco inútil ¿No? Lo que haces No 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 podrá hacer No podrá atacar Va a morir Va a morir Este turno ¿No? Ay 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 Ah bueno Realmente no me importa En verdad Supongo que me va bien ¿No? Probar Nuevas cartas Bueno Está aquí este Pero En realidad No me ha Solucionado la vida Y sigue haciendo esto Bueno Tiene más ahora Tiene 16 ¿No? Tiene 17 En fin Eh Pues nada A ver si me toca algo Interes Nada Este lo bueno que tiene Es que puede usar Su primer ataque Para que no le haga nada Si tiene suerte Ir resistiendo Hasta que pueda evolucionarlo Y He ganado He ganado Ya está Ya no tenía más Más cosas que hacer Oye Pues bueno No está mal No está mal No está mal Voy a ver ¿Cuánto llevo? A ver Dejadme 19 minutos Es suficiente Yo creo que está bien En todo caso Ya en un futuro Seguramente volveré a sacar Esos mazos Y los que ya he enseñado Y los que ya he enseñado anteriormente Pero modificados Mejorados O hago dobles tipos O lo que sea Porque ahora me estoy centrando En mazos de un solo tipo En plan Solo hadas Solo aguas Solo eso Porque Bueno Me parece menos Menos lioso Yo tampoco soy muy experto Y me va bien Practicar de esta manera Bueno Entonces Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Si es así Y hasta la próxima Adiós Adiós